Estuvimos reunidos hoy con gente del Instituto Internacional de Medio Ambiente, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, que participaban los alcaldes de Carmelo y de Juan Lacasse por parte de Uruguay. Y bueno, por parte de Argentina estaba el municipio de San Fernando con el Secretario de Salud, Medio Ambiente y Social, el doctor Santero, y obras públicas en mi persona. Tigre también estaba invitado a participar, pero mandó el equipo de trabajo de Medio Ambiente. La primera etapa de la reunión fue justamente más técnica sobre las cuestiones de Medio Ambiente y Ambientales, y luego fue una reunión de carácter más político, de presentaciones de las autoridades. Se realizó en San Fernando, fue la primera de las reuniones. En sí se trataban temas sobre los cambios climáticos. Es importante esto para los municipios costeros y para las comunas uruguayas también. Es un proyecto a largo plazo, se van a hacer varias reuniones. Y bueno, la primera fue en San Fernando. Y bueno, en sí se van a conformar equipos para trabajar entre el municipio de San Fernando. Se va a ir dando información y esta es la primera de todas las reuniones que se van a gestionar. El objetivo de este proyecto es trabajar con los gobiernos locales y con las organizaciones de la sociedad civil para construir juntos conocimiento científico, técnico, social, institucional sobre la realidad de estos cuatro municipios y localidades y las amenazas y riesgos que están sufriendo y que van a sufrir produciendo el efecto de la variabilidad y el cambio climático en esta zona. Hace un año y medio que en Uruguay comenzó la historia de los municipios. Un hecho revolucionario y silencioso que se está produciendo, sobre todo en el interior uruguayo, en las ciudades que tienen más de 5.000 habitantes. Así que bueno, muy contentos de que no solo yo que soy el alcalde, sino los cuatro compañeros concejales. Lo fundamental es esa función en nombre del pueblo y la sociedad de Amigos del Viento, con lo cual junto con los vecinos se está evaluando la situación del impacto de los vientos sobre el río La Plata que provocan este problema en la zona de Juan la Casa. Fuimos nosotros los anfitriones de llevar adelante esta reunión, conjuntamente con Tigre, ambos intendentes, Luis Androtti y Sergio Massa. Realmente el interés es muy grande, por eso fuimos los anfitriones y pedimos a este estudio que se inicia informes periódicos para tomar acciones oportunas. Y no que después de tres años de investigación llegue un informe importante donde la ecuación costo-beneficio sea impracticable, o sea, tomar medidas oportunas ante situaciones simples, sencillas de todos los días para que el habitante empiece a tener este conocimiento y empezar a practicar cambios de hábito y de conducta.